Hoy Juan Ramón Martín, un arquitecto con una fuerte vocación artística, nos recibe en su taller para enseñarnos su obra. Además de dedicarse a la arquitectura, Juan Ramón es profesor de diseño y de dibujo de la Fundación Universitaria CEU San Pablo desde 1987 y ha desarrollado su carrera artística en torno a la escultura abstracta. Juan Ramón, ¿qué te interesó primero, la escultura o la arquitectura? Yo soy arquitecto de formación. Hice la carrera aquí en Madrid y cuando andaba ya por cuarto o quinto de carrera tuve un profesor que había sido compañero, profesoría mayor, de Oteiza, un escultor vasco, uno de los escultores importantes de la segunda mitad del siglo XX y él nos contaba los motivos de la escultura, los porqués, los significados y poquito a poco nos fue metiendo a toda mi generación esa especie de saber ver la forma a través de la escultura. ¿Cuáles son tus principales influencias? ¿Me habías mencionado a tu profesor? Posiblemente la escultura vasca española, la escultura de corte geométrico. Hay un pintor, Pablo Palazuelo, que a mí me gustó mucho desde siempre, que puede ser uno de los principales motores en mi plástica. Pablo Palazuelo hacía una escultura y una pintura que se llamaba geometría fría, posiblemente la geometría fría, la geometría de precisión, en la que cada una de las partes se ajusta de manera exacta, precisa, con las otras piezas. Hablando de precisión y de dibujo, ¿me enseñas el lugar donde haces tus bocetos? Fenomenal, pues pasa si quieres. Pasamos aquí. Adelante, pasa. Este es mi lugar de dibujo, mi pequeño laboratorio. El espacio en el que... Veo que trabajas con tinta, tinta china. Con tinta china, sí. La tinta china, esa tinta china que viene en botellitas, que es china de verdad, tinta china líquida, con la que practico casi con la mente en blanco, como laboratorio de formas, hasta que al final alguno de los dibujos es más germinal, me lleva por las proporciones, no sé por qué, me lleva a decir, voy a desarrollar y voy a repetir este dibujo varias veces y de esa manera voy conformando una imagen en la cabeza que me puede seducir para luego llevarla a tres dimensiones. Entonces, tu proceso de trabajo sería, empiezas el dibujo y a partir de ahí algunos te dan unas ideas, las llevas a cabo, las desarrollas como una escultura. Las desarrollo, exactamente. Hace un par de años hice una exposición en Tres Cantos, en el Ayuntamiento de Tres Cantos, en la que yo hacía participar a los visitantes, los visitantes eran alumnos de institutos, eran chavales jóvenes, les enseñaba cómo yo trabajo con la tinta china y cómo a partir de un trazo gráfico siempre sale un elemento que lo dejamos reposar y puede tener un cierto sentido. Y en un momento yo le ponía el pincel a alguno de los chavales que estaban por ahí en la contemplación de aquello y se ponían muy tímidos, digo, venga, sin miedo, no hay más que tomar el pincel, mojar y hacer un gesto gráfico y a partir de ahí empezar a imaginar eso como un cierto crecimiento, un crecimiento geométrico, ver la metáfora que pudiera tener o el símil y a partir de ahí tratar de ver aquello en tres dimensiones. ¿Qué tal si me enseñas el taller donde continúas el trabajo? El taller donde aparecen las herramientas cuando quieras, vamos para allá. Este es el taller, para trabajar en el taller tenemos que ponernos ropa adecuada. Te pones el mono. Ropa adecuada, me pongo el mono y me suelo poner un delantal de cuero porque aquí se producen muchas chispas de acero que está al rojo, sale brillante y es peligroso poderse quemar la ropa y de figuras. Veo que sientes mucha predilección por materiales metálicos, digamos. Sí, sí, el metal es uno de los grandes materiales del hombre. El acero por el peso, ese peso enorme, esa densidad alta, son casi 8 kilos el decímetro cúbico. Luego es un material muy noble que a pesar de ser un material durísimo se sierra muy bien. Con la materia adecuada pega perfectamente la soldadura, en un instante pega con la fuerza del acero, con un montón de kilos, centímetro cuadrado. Es un material muy agradable y luego se patina bien porque oxida bonito, oxida con manchas propias de los marrones o los ocres, de los amarillos, depende de la química que se emplee, así tienes el resultado. Es un material bonito y agradable. Es un material que dejas tocar, digamos. Sí, 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 sí. La escultura se debe tocar y además yo, mira, esta es una de las últimas, está todavía sin patinar. Está en acero brillante que sale de la máquina y yo procuro que todos los bordes sean muy limpios, muy puros, que no haya posibilidad de cortarse, que sea, tócala. No sé, esta está, pero esta sí que está más suave. Claro, claro. Más suavizada, claro. Yo entiendo que la escultura son elementos que se deben tocar. Sentir el frío del metal, la dureza, casi día el peso, que se puede abrazar, la escultura se abraza. La pintura es una ilusión, la escultura es una realidad, es un ser que habita el espacio y como ser que habita el espacio es un semejante a nosotros, que también habitamos el espacio. Bueno, ya para terminar, ¿estás preparando alguna exposición o tienes algo entre manos? Pues sí, vengo de hacer una exposición larga que ha tenido lugar ahora aquí en Madrid, en la Galería Ángeles Penche de Madrid, una galería preciosa en la calle Montesquinza. Estoy preparando la exposición que vendrá luego en septiembre, octubre, con estos cráneos, esas cabezas, esas formas más o menos triangulares o esféricas y tengo mucha ilusión porque tengo muchísimas ideas y poco tiempo. Entonces, lo que quiero es meterme ya, dejarme exposiciones y concentrarme y estar durante ocho o diez meses trabajando en ella. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón, por enseñarnos un poquito tu obra y estaremos pendientes de esa exposición y de los proyectos que vengan. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias. Ha sido un placer. Geometría, precisión y materiales metálicos son algunas de las señas de identidad de la escultura de Juan Ramón Martín. Yo me despido de vosotros y os veo en el próximo programa. Hasta luego. ¡Gracias!